¡Vamos! Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir? Con lo lejos que estabas lo de mí Tan solo en mis sueños fuiste mía No, 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 si estando junto a ti No me parece realidad Fuiste como una estrella Que yo nunca podía alcanzar Te alejabas más y más en la intensidad Estoy Y aún no puedo creerlo Y estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo ¡Vamos las días! Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Y estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Y las palmas a río ¡Dale! ¡Vamos! Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Algo más Después de tanto tiempo No quiero ni acordarme De lo que hacer vivir Te diga amor entero Y a ti no te importado Te ganabamos los bifes Por lo que tú me hiciste No quiero que tú vuelvas a ver mi corazón No quieras junto al llanto No quieras junto al beso Ahora lo que pasó Y ahora tú Ya nunca más Volver a ti Ya nunca más Tú me tendrás Y ahora tú Y ahora tú Ya no tendrás con quién jugar Ya nunca más Ya nunca más Volver a ti Ya nunca más Tú me tendrás Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y dale, dale Y ahí, ahí, ahí Y ahí, ahí, ahí ¿Qué fue? ¡Aplausos! ¡Nueva luna! ¡Nueva luna! ¡Nueva luna! ¡Nueva luna! Lástima de amor ¡Vamos! Y ahí va, con esa razón, para que el corazón, así deba sentirse Tal vez, no lo quise yo, el destino decidió, que tenía que marcharme Y confuso quedó nuestro romance, y se quedó conmigo, todo este cariño que no podés Y tú lo dices de mí, que no se pudo realizar, y que sigue vivo en mí, alimentando mi soledad Lástima de amor, no te olvidaré jamás, porque tu recuerdo siempre será mío, de verdad ¡Qué lástima! ¡Sigue! Y las palmas arriba Y nueva luna Nueva luna Y nueva luna Y nueva luna Escucha bien ¿Cómo olvidarla? Se me olvidó y amor con amor se paga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre! Mi compadre me lo dice ¿Cómo? ¿Cómo voy a olvidar nada? Si soy maquina que logra nada Como tatuaje dentro de mi alma Y aunque trate de curar mi herida Con otras caricias no puedo arrancarlas Desconforme se pasan los días Creerse más feliz y demás de ellas la extrañar ¿Cómo? ¿Cómo hacer que esa no es mía que la he perdido? Si con ella dormía mis sueños Nada me faltaba y el mundo era mío Y ahora que no está conmigo Lo he perdido todo, me siento vacío ¿Cómo voy a hacer para olvidarla? Siento el plan en ella que ya y yo respiro Si todo lo recuerda Mi mente no consigue ¿Por qué no dejo vuelta? ¿A dónde pudo irte? ¿Por qué me estoy volviendo loco? ¿Por qué me dejo tan solo? No lo entiendo Y todo lo recuerda Y muriendo estoy por verla Se hace meternos dos minutos Me está matando no tenerla ¿Cómo haré para olvidarla? Si vivo para recordarla No lo entiendo Las palmas arriba ¡Vamos! 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 Y las palmitas, fíjense, ¡arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Donde hubo fuego dicen que... ¡Obvio que no! Yo no hice caso, no creía Y a otros amores me entregué ¡No! Pero es que acaso el corazón Estaba tan ligado a ti Que te extrañaba toda Que había tanta historia Y ahora recuerdo que al partir ¡Me canto! Decídete que... Aún te quiero todavía Cuánta razón los que decían No dio fuego Que dan cenizas Te dije adiós Y para qué... Si hoy regreso a confesarte Que pude andar... Que pude andar... Lejos de ti... Pero no aprendí a olvidarte ¡Vamos! 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 ¡Vamos!